Pues sí, hoy es lunes, ya el inicio de semana y 21 días. 21 días de este el sexto mes del año 2021. 21 días difíciles, 21 días complicados, 21 días preocupantes. Mes y año en todos los sentidos difíciles, difíciles, complicados y preocupantes en temas financieros, en temas sociales, en temas de educación, en temas sanitarios y por supuesto en temas de corrupción. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos, a pesar de los compromisos, a pesar de los discursos y de las leyes que existen para combatir este mal, este, valga este cáncer o pandemia, que es el de la corrupción, no se hace nada. Triste y lamentablemente, constantemente, constantemente, pues siguen los hechos registrándose a nivel nacional. Pero bueno, en esta mañana quiero, valga, pues mandar, solidarizarnos y mandar nuestro más sincero, de verdad, y sentido pésame. A todos, a todo el sector de la cultura en el estado de Michoacán. Por supuesto, a sus familiares, a los familiares, amigos y demás de la maestra Marina Ricocano. Una promotora de la cultura en el estado de Michoacán. Una mujer incansable, una mujer que todos los días, todos los días de su vida, la dedicó, precisamente, a promover la cultura del estado de Michoacán. Se nos ha adelantado y se fue un ser humano, de verdad, que difícilmente van a poder, pues, por allí sustituir. Difícilmente van a poder, pues, cubrir ese hueco que ha dejado, que ha dejado la maestra Marina, Marina Ricocano. Esa solidaridad para todo el sector de la cultura en el estado de Michoacán y del país, de verdad. Pero ella, ella fue una incansable, incansable promotora de la cultura en el estado de Michoacán. Originaria de Uruapan, de Uruapan, Michoacán. Y, de verdad, ella siempre fue una mujer leal. Año con año asistía a los años nuevos prepechas. Año con año asistía a las diferentes actividades culturales en cada una de las regiones de las comunidades indígenas del estado de Michoacán. Fue siempre una mujer leal, leal a su cultura, leal a su gente, leal, de verdad, a este, a estos, los michoacanos en todos los sentidos. Una maestra, vuelvo a repetir, que nunca, nunca se cansó hasta que la vida se lo permitió. Ha partido la maestra Marina Rico Cano. Mesa solidaridad para todos, repito, para todos, todos sus amigos, para todos sus compañeros, para su familia, para amigos y demás. Pero bueno, así, así las cosas y la vida, la vida sigue, la vida tiene que continuar. Y bueno, lamentablemente, pesar, escuche usted, del arribo de mil quinientos militares allá en la región de Zamora, Michoacán, este municipio de los más violentos en el estado de Michoacán. El más, no de los más, el más violento, el que ha registrado, cuando menos escuche usted hasta la fecha, doscientos cincuenta asesinatos, más ya, de doscientos cincuenta asesinatos allá en Zamora, Michoacán. Pero que a pesar, a pesar de este gran dispositivo, de la presencia de mil quinientos militares entre Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, los criminales siguen haciendo de las suyas. Los criminales se ríen. Y de verdad, el día de ayer, nada más para darle un dato de este último momento, el día de ayer asesinan a dos hombres que viajaban en una motocicleta, a dos hombres que, pues, circulaban por avenidas o calles de la ciudad de Zamora, Michoacán, cuando fueron alcanzados por sujetos armados y dispararon en contra de ellos, arrebatándoles, desde luego, pues, la vida. Así, así las cosas allá en Zamora, Michoacán, donde no les importa en lo absoluto, ni siquiera la presencia del Ejército, ni siquiera la presencia de estos mil quinientos, mil quinientos elementos castrenses, repito, entre Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Triste y lamentable, pero así es. En este municipio donde controla o donde se pelean el control por este municipio y las diferentes comunidades, el Cártel de los Caballeros Templarios, donde podemos ver pintas por diferentes lugares, en diferentes fachadas, CTGM, que quiere decir Cártel de los Caballeros Templarios, Guardia Michoacana. Así, en diferentes lugares, allá en Zamora, Michoacán, se pueden ver esas pintas, esos grafitis, en los señalamientos, en las carreteras, en fachadas de las viviendas y en diferentes lugares, incluso mensajes que envían a sus contrincantes o a sus enemigos. Así, como usted lo escucha, por un lado, operan los Caballeros Templarios, por otro lado, el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero al mismo tiempo, también, los Viagras, entre otros grupos criminales que se pelean, por allí, el control. Que hay comunidades, hay comunidades donde llegan y se enfrentan entre ellos, sin importar en lo absoluto los habitantes, sin importarle en lo absoluto el que, pues hay gente inocente, gente del pueblo, que nada tiene que ver con el problema entre estos grupos criminales. Que lamentablemente, incluso, en un enfrentamiento de estos por allí, en este municipio, allá de Zamora, una mujer murió al ser alcanzada por las balas, luego de que se enfrentaban estos grupos criminales, ahora en fechas recientes, y que, como siempre, las prácticas de todos, de todos los grupos criminales, despojan a sus propietarios de su patrimonio, de su casa, al ser los habitantes de sus casas y demás, y allí, luego de despojarlos, las utilizan como casas de seguridad, las utilizan como casas para resguardarse para allí, ellos acampar, desde allí operar, desde esos lugares, pero cuando luego son descubiertos por el personal del Valga, o de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, o de la propia Secretaría de Seguridad Pública, si, estos dañan toda la casa, toda la vivienda, en todos los sentidos, llegan incluso a quemarlas, a quemarlas, así como ve incluso usted las imágenes en pantalla, casas quemadas, luego de que fueron descubiertos, y que luego del otorgamiento de una orden de cateo, de cateo, el personal llega al lugar, catea la vivienda, y por supuesto, pues, de allí, los criminales corren, se van, pero regresan, como le digo, a dañar, a dañar la propiedad, quemando, todo lo que en esta vivienda, o en esta casa haya, y así, así pudimos, o hemos podido, por allí, registrar, documentar, no una, sino el resto de propiedades, por aquella región de Zamora, Michoacán, luego de que hicimos, una cobertura, una cobertura en aquella región, en el Bajío del Estado, pues, este fin de semana, este fin de semana, anduvimos por aquellos, por aquellos lugares, en Zamora, Michoacán, en lo que es, Tangancícuaro, Chilchota, y otros municipios, que lamentablemente, por allá, pues, operan, grupos criminales, grupos criminales, que se pelean, el control, de las diferentes plazas, de aquellos lugares, lugares que, desde luego, pues, tienen una actividad económica, porque es, allí, a donde llegan, a operar, cualquier grupo criminal, donde hay, gente, trabajadora, gente que se dedica, por supuesto, a la agricultura, a la ganadería, o cualquier otra actividad, económica, allí, es donde ellos, donde ellos, ven, el negocio, que les deja, les deja, grandes, grandes ganancias, muchas ganancias, en todos los sentidos, y que esto, desde luego, es el conocimiento, de las autoridades, pero, que, en muchas de las ocasiones, en particular, de, el estado de Michoacán, de Silvano Aurelius Conejo, no hace, nada, no, no hay una estrategia, que haya dado resultados, no hay una estrategia, que acabe, con este mal, con este cáncer, que de verdad, lo vemos, como, cuando siembran, el miedo, y el terror, pues, ellos llevan a cabo, sus prácticas, y por supuesto, se ve, en, los pueblos, que la gente, luego, ni siquiera, sale a las calles, en las comunidades, en diferentes comunidades, como es, Ojo de Agua, Atacheo, allí en Zamora, en Michoacán, son pueblos, que, luego, se ven, solos, muchas viviendas, muchas propiedades, abandonadas, muchas propiedades, luego dañadas, y, abandonadas, porque, estos grupos criminales, pues, han corrido, a los propios, habitantes, de allí, de los lugares, que luego, le comento, donde llegan, y hacen presencia, estos grupos criminales, lamentablemente, una realidad, una realidad, que se vive, día a día, y, valga, los habitantes, pues, nos denuncian, pero de manera anónima, porque, por el miedo, el miedo, a consecuencias, en sí, no, lo hacen, de manera, pública, no lo hacen, en cámara, y es respetable, por supuesto, por este, riesgo, que hay, en un determinado, momento, de que, si los criminales, se dan cuenta, quien habla, o denuncia, probablemente, no la cuenten, porque, los criminales, los asesinan, así, así, las cosas, en, aquella región, una más, de, en el estado de Michoacán, donde está invadida, por, grupos criminales, y bueno, y bueno,